Otra vez después de un año, misma situación y mismo reclamo. Bueno, nosotros el año pasado, literalmente estuvimos nueve meses sin trabajar. El 9 de noviembre nos abrieron con un montón de restricciones porque teníamos que estar separando los turnos cada media hora. Esto implica un gasto de luz impresionante. La media hora esa de luz, obviamente, sale de nuestro bolsillo. No se la cobraba nadie. Los chicos tenían que venir e irse, cero explotación de cantina. En diciembre medianamente flexibilizaron un poco, pudimos trabajar un poquito mejor. Y el 8 de mayo a nosotros, bueno, ya veníamos trabajando medio con restricciones horarias. Porque además está decirte que el 5 se juega cuando la gente sale de trabajar. Seguro. Entonces, yo no... Ya les cayó de entrada la cantidad de gente que concurría. Yo no puedo vender un turno a las 5 de la tarde. Acá en San Carlos no se estila eso porque la cantidad de empleados públicos, por ejemplo, que serían los que cortan 2, 3 de la tarde, son muy pocos. Acá la gente hace horario de comercio o de fábrica. Entonces nosotros más o menos trabajamos desde las 6 o 7 de la tarde en adelante. Con lo cual, si nos cerraban a las 8 de la noche, podíamos meter uno o dos turnos, nada más. Esto no alcanzaba ni para subsistir. No, no te alcanza para nada. Bien. Ni para apagar la luz. Bien. Esto fue el año pasado. No, no, esto fue este año cuando abrimos. Cuando abrieron. Cuando abrimos. Entonces conseguimos una extensión medianamente razonable, como los bares, que podían funcionar hasta las 11 de la noche. Después, bueno, estuvimos más tranquilos cuando los bares funcionaban hasta las 3. Nosotros igual siempre a las 12 se termina, digamos, el fútbol 5. Pero laburábamos un poco más tranquilos. Cuando vuelven a poner las restricciones horarias allá por abril, otra vez nosotros, afectados por el tema de las restricciones horarias, podíamos meter 3 turnos por día. Más de eso no. O sea que venimos trabajando esos 6 meses de trabajo nuestro. No fueron 6 meses de trabajo reales, porque fue siempre al hinchazo. A media máquina. Imagina, o sea, no solamente yo, toda la gente que está, digamos, dentro de esto, que es gimnasio, zumba, toda la gente siempre laburando los ponchazos. ¿Qué pasa? Ahora nos cierran el 8 de mayo diciéndonos que, bueno, cerramos en una semana, en 10 días, más o menos, 15, tal vez podamos abrir, porque iban a tratar de controlar el tema de las restricciones horarias, bajar la curva, que aplanar esto, que aplanar lo otro. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos cerrados desde el 8 de mayo, no controlaron nada, la gente se sigue juntando, una irresponsabilidad total. Los casos se dispararon terriblemente con nosotros cerrados, que supuestamente somos el foco de donde se disparan los casos, y acá sigue aumentando día a día. Entonces, recién creo que ayer lo escuché al director del Suchon decir que de 10 camas había bajado a 7, 8, no me acuerdo algo de eso. Pero bueno, esa es nuestra realidad. La provincia anunció una serie de ayudas, ¿son suficientes estas ayudas? No, mirá, la provincia, en realidad, el Ministerio de la Producción, cuando anuncia las medidas, dice que los subsidios van a ir entre 50.000 y 100.000 pesos, en esa parte hablo de lo que correspondía a Fútbol 5. No sé lo que había dictaminado para la Cámara de Gimnasios, eso la verdad que no te quiero decir por... Pero en el área de ustedes en particular, entre 50 y 100. O sea, mayormente estaba determinado por si tenías empleado, no tenías empleados, ese tipo de cosas. Los subsidios, a mí por ejemplo particularmente, me depositaron 30.000 pesos, nada más. ¿Por única vez? ¿O 30.000 pesos por mes? No, hasta ahora nosotros cerramos el 8 de mayo, y recién el lunes, ayer, nos depositaron 30.000 pesos, y después como sigan, no sé. Sé por los chicos de Santa Fe, que también entre 40, 50, poner alguno que tenga empleado. Acá en San Carlos, lo que es gimnasios, cobramos esa plata, solamente un par de dueños. Todas las chicas que alquilan, ninguna cobró nada, nadie cobró nada. O sea, provincia, todo lo que prometió, olvidate lo que es. Inmobiliario e ingresos brutos, que depende de la provincia, hasta ahora no salió absolutamente nada con respecto a la extensión de impuestos. Es decir que ustedes siguen pagando. Nosotros seguimos pagando. El monotributo, que eso es bueno, es nacional, el monotributo aumentó retroactivo a febrero. Nosotros seguimos pagando. Nosotros el año pasado, como yo soy monotributista C, no pude acceder a ninguna de las ayudas económicas, saqué el crédito de Nación. De esos 30.000 pesos que me deposita ahora provincia, 10.000 se va para pagar el crédito de Nación. Que tengo que devolver, sí o sí. Entonces, te quedan 20.000 pesos ahí a jugar, donde a casi llueve yo tengo que reponer todo el caucho para que no se arruine el césped. Tengo que ir reponiendo lo que es arena fina, que sale caro. Tengo que ir controlando las redes, que no se me caiga ninguna, que no se me queme. Y rezarle a Dios que con esos 20.000 pesos no se me queme algún reflector. Claro, porque si no, no alcanza. Si no, 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 fíjate, no me alcanza. Es decir que dentro de los fondos de la provincia recibieron mucho menos de lo previsto. Terriblemente menos. Y es insuficiente. Totalmente insuficiente. Totalmente insuficiente. ¿Y ante esto? Y ante esto, mirá, nosotros habíamos hecho, fuimos, bueno, a nivel municipal intentamos hablar muchísimas veces. Entonces, es más, hay un grupo armado de toda la gente que corresponde a gimnasios, clubes. Estoy yo, las chicas de pileta, la vecinal, Stanislao López. Bueno, estamos todos metidos ahí en un grupo. Y pedimos hablar para ver qué podíamos hacer, porque lo primero que nos dijeron fue el tema de la restricción horaria. Está bien. Vos imagínate qué circulación le puedo afectar yo a San Carlos con 10 personas que vienen a jugar en un turno. Pasa una hora y recién vienen los otros 10. O sea, no es nada. Y los chicos de gimnasio están súper limitados porque tienen poca gente adentro de los salones también. O sea, la idea era tener una reunión para ver si podíamos entre municipalidad, policía, decir, bueno, no que no nos controlen, porque estábamos con todo en regla, protocolos para que venga. De hecho, yo trabajé los seis meses que trabajé. Trabajé con el inspector que venía a controlarme todos los turnos. Pero el tema de que nos dejen trabajar hasta un poquito más tarde, cosa de poder movernos tranquilos. Bueno, no logramos tener una reunión con el intendente nunca. ¿Tiene facultad el intendente para tener esa atribución? Es decir, esto sí está permitido. ¿Puede una legislación local superponerse a una provincial? Bueno, mirá, eso en realidad yo no sé cómo lo manejan. De hecho, hay otras municipalidades que sí lo han hecho. Porque Esperanza, creo que mañana o pasado, ya como que tienen todo organizado como para habilitar. Para reabrir gimnasios. Gimnasios en Santa Fe. Bueno, Fútbol 5 está, creo que mañana ya están como para abrir. Y la Cámara de Fútbol 5 de Rosario ya había tenido, ya tiene la habilitación municipal que me la pasaron a mí por WhatsApp. Así que yo no sé si la tiene la facultad. Sí sé que otras municipalidades lo están haciendo. Ya la parte legal la desconozco. Está bien. Pero sí sé que en otras localidades lo han hecho. Está bien. Claudia, imagino que con mucha amargura viviendo toda esta situación. Totalmente. Porque, digo, es la fuente de ingreso única. Bueno, en mi caso, por ejemplo, es mi única fuente de ingresos. La municipalidad, por ejemplo, nos ofrece no pagar la tasa del predio y no pagar el derecho de registro de inspección, que obviamente no lo pagamos porque no estamos facturando, es obvio que no. Pero, por ejemplo, en mi caso, que es un único ingreso, yo la tasa de mi casa y los impuestos de mi casa lo tengo que seguir pagando. Porque lo único que entra dentro de lo que te ofrece la municipalidad es lo del predio. Claro. Entonces, como que hay un desfasaje en todo, ¿me entendés? Es decir que la única alternativa era lo de la provincia, pero al ser tan exiguo, tan poco, tan escaso, es insuficiente. Es insuficiente totalmente. ¿Y qué hacen otros? ¿Te contactás con otros lugares que tienen canchas de fútbol 5? ¿Qué medidas tomaron? También eso. Nosotros acá nos vemos imposibilitados, al ser únicas, nos vemos imposibilitados de trabajar como hacen en otros lados, pero en otros lados siguen trabajando. A puertas cerradas siguen trabajando. Nosotros acá es imposible que lo hagamos. Vos fijate dónde estoy ubicada yo, pleno centro. O sea, yo por más que cierre el portón de la cancha, las luces de los reflectores se ven desde la policía. Que tampoco es la idea trabajar en forma ilegal. Seguro. La idea es... Cumplir. A ver, buscar la forma de que municipalidad, policía y nosotros nos pongamos y nos sentemos a dialogar y decir, bueno, chicos, miren, esto nosotros pretendemos, por ejemplo, del parte de la policía, nosotros no creemos gente dando vuelta, que se organicen, que nos organicemos el tema de la salida de la gente, cómo van a venir a la cancha, cómo se van a ir. Yo acá tengo un montón de gente que viene caminando, viene en bici, por ejemplo, si son de acá a la vuelta. Claro. Tengo un solo grupo del norte y un solo grupo de San Carlos Sur. El resto se puede manejar tranquilamente, sin generar circulación inclusive. Pero bueno, todo eso se puede llegar a gestar, digamos, si nos sentamos a charlar todos. Así. Cada uno por su lado, es imposible hacer nada.